Esto es el episodio 7. Vamos a comernos unos bizcochitos y empezamos. ¡Dale! Estás escuchando Zen y Mago. Mi nombre es Oscar Zenones, soy ilustrador y vamos a estar hablando sobre ilustración. ¡Acomódate tranqui ahí donde estás, que vamos a empezar hablando sobre la cadena ilustrativa! Siguiendo con esta humilde tesis que propongo, destacamos que dibujar no es ilustrar e ilustrar no es dibujar, y que las dos actividades de la ilustración, que se unen con el objetivo de comunicar, son las de acompañar e iluminar. Todo esto ya lo vimos mínimamente en los anteriores episodios. Pero creo que se necesita un pequeño diagrama para no perdernos entre los conceptos. A partir de ahora, nos centraremos en la cadena ilustrativa. Realicé un diagrama básico de la ilustración y sus componentes esenciales, es decir, todo lo que venimos hablando en esta temporada, en el blog zenymago.blogspot.com y lo vas a encontrar en el post correspondiente a este episodio. Como ya lo comenté anteriormente, esto que doy en llamar como la cadena ilustrativa, contiene los elementos que condicionarán y modificarán a la ilustración hasta llegar a lo que finalmente verá el lector. Todo en la cadena ilustrativa tiene el propósito de comunicar, de acompañar e iluminar. Luego de este episodio, con el diagrama propuesto, me dedicaré a explicar y definir lo que significa cada uno de los elementos y cómo estos contribuyen al resultado final del trabajo del ilustrador. Antes de empezar con el tema que nos toca hoy, el eslabón de la cadena ilustrativa de hoy, vamos a ponerle un poco de ritmo, así que busca la playlist del podcast y dale play a este tema. Ponle, ponle, vamos allá. Castellano, que bueno, baila usted. Mano pa' arriba, mano pa' arriba otra vez. Castellano, que bueno, baila usted. Ilumine para bailar y lo ve. Dale. Castellano, que bueno, baila usted. Y no me diga que no, que yo me tené. Castellano, que bueno, baila usted. Que yo lo gozo como lo gozo a un bro. Aquí llegué, cantando a la película, mi respeto para usted, que era la figura de Cuba. Seguro, ¿cómo fue? Aquí llegué, cantando a la película, mi respeto para usted, para que era la figura de Cuba. Vamos. A los cubanos, botella. Ese fue un tema perteneciente a la banda de sonido de la película Chef. Recuerden que pueden encontrar la playlist del podcast en Spotify o en Deezer. Si no, la buscan en mi página web oscarcenones.com o en el blog zenimago.blogspot.com Empecemos con el tema de hoy, con el eslabón de la cadena ilustrativa de hoy. Como ya lo mencionábamos, la ilustración es parte de un engranaje. Y la cadena ilustrativa tiene varios eslabones importantes. Pero imaginemos ahora que la ilustración es alguien que viaja en un tren. Tren al que llamaremos el encargo. Y que cada uno de los eslabones de la cadena ilustrativa es una estación de ese tren. Entonces, este tren se detendrá en diferentes de esas estaciones. Y en cada una de estas estaciones, la ilustración tendrá que bajar. Será modificada y volverá a subir al tren, llegando a su destino diferente de cómo salió. Una de esas estaciones, uno de los eslabones de la cadena ilustrativa, es el cliente. Entendemos como cliente a aquel que realiza el encargo de un trabajo de ilustración. El cliente cumple un rol muy importante en la cadena ilustrativa por obvias razones. Primero, porque del cliente depende que el trabajo se realice. El cliente hace el encargo y paga por él. No hablaremos de las cuestiones implicadas acá sobre contratos, precios y esas cosas. Sino, en este aspecto esencial. El cliente, por alguna razón, podría llegar a desestimar el encargo. Entonces, tendremos ahí una ilustración inconclusa, porque la ilustración no llegará a tener contacto con los otros componentes de la cadena ilustrativa. Como ya hemos visto, la ilustración se define como tal en relación a los otros componentes o los otros eslabones de la cadena ilustrativa. ¿Seguirá siendo una ilustración? Sí, claro, en tanto y en cuanto haya cumplido su fin comunicativo. Pero al no tener contacto con los otros elementos de la cadena ilustrativa, tendremos una ilustración incompleta. Como ya lo hemos mencionado en el episodio en que hablamos que la actividad de la ilustración es acompañar. Segundo, el cliente tiene su propio punto de vista. Hay clientes que realizan encargos con una idea preconcebida del resultado. Es decir, plantean un concepto y desean que el ilustrador le dé forma al mismo. Este tipo de encargo ya de por sí condiciona el punto de vista del ilustrador. Entonces, el artista deberá amoldarse a los deseos y a veces caprichos del cliente. Tercero, el cliente conoce su negocio. Esta es una realidad que el ilustrador no puede ignorar y que por lo general atenta contra el orgullo del ilustrador. Es que el cliente conoce su negocio, conoce su producto y conoce su público. Muchas veces, claro está, mejor que de lo que nosotros como ilustradores pretendemos creer. Esto, de por sí, también condicionará a la ilustración y la modificará sustancialmente. Es aquí donde el preconcepto del ilustrador juega en contra, porque suele pretender saber más que el cliente e imponer su sabiduría artística sobre lo comunicacionalmente mejor para la ilustración. Los conocimientos del cliente, en este caso, podrán modificar positivamente a la ilustración. Estos son apenas unos puntos básicos de cómo el cliente modifica la ilustración final. Así vemos que el cliente es un eslabón importante en la realización de una ilustración. Hay ilustradores que ven al cliente como un enemigo que quiere coartar su libertad artística y hay también ilustradores que, cual mercenarios, se venden sin importar el resultado final. Como ilustradores tendremos que llegar a un equilibrio entre esos extremos y eso puede ser un trabajo arduo, pero eso será otro tema a tratar quizás más adelante. Lo importante acá es entender que el cliente forma una parte importante en la ilustración. A veces pensamos que, como ilustradores, somos los únicos que intervenimos en el trabajo de la ilustración, pero ya veremos que cada uno de los eslabones es una parte crucial para la ilustración final. Es decir, aquello que verá el lector. Sí, también es verdad que hay clientes que no tienen idea de qué es una ilustración, de cómo se hace una ilustración, ni siquiera tienen idea de cómo hacer un encargo de ilustración. Y es ahí donde el ilustrador tiene que hacer malabares para tratar de entenderlo, para tratar de entender los deseos del cliente, para tratar de hacerle entender al cliente qué es lo mejor para la ilustración. Pero es justamente eso, ese ida y vuelta, ya sea en buenos términos o en malos términos, que modifica la ilustración. Poco importará, en este aspecto, si tenemos una buena relación o una mala relación con el cliente. Si hay buena o mala comunicación entre el cliente. La cuestión acá es cómo la ilustración se ve modificada. A veces, entre la relación entre cliente e ilustrador, las cosas son buenas para la ilustración y la ilustración sale ganando. Hay veces en que la relación es muy mala y la ilustración sale perdiendo. De todas maneras, el punto de lo que estamos hablando acá es que la ilustración se vio modificada por este intercambio entre cliente e ilustrador. Ya vimos el primer eslabón de la cadena ilustrativa, el cliente. En el próximo episodio veremos el segundo eslabón de la cadena ilustrativa. Chao, nos encontramos en el próximo podcast de Zen y Mago. Suscríbete a Zen y Mago para recibir notificaciones de nuevos episodios. Si te gustó el podcast, compartilo y te invito a que me visites en oscarsenones.com y Mago para recibir notificaciones de nuevos episodios. No, no. Si te gustó el podcast, compartilo y te invito a que me visite a Zen y Mago para recibir notificaciones de nuevos episodios. No, no. No, no. No, no.